Música Los docentes de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo que impartan clases extramuros durante la huelga del SPUM serán sancionados por ir en contra del movimiento, aseveró el dirigente sindical Lauro Rogelio Chávez. El secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana indicó que se solicitará a la Comisión de Vigilancia que verifique información sobre profesores de la Facultad de Medicina que están dando clases en hospitales para en caso de comprobarse se apliquen las sanciones. La sanción depende de la gravedad del asunto, va desde la suspensión de los derechos sindicales hasta por un año o la expulsión del sindicato. El dirigente del SPUM reconoció que algunos de los maestros del sindicato se pronunciaron en contra de la huelga. Algunos compañeros valoraron que no había necesidad de ir a la huelga y se respeta su decisión. Otros compañeros opinaron que había necesidad de ir a la huelga para lograr la reparación de las violaciones. Reiteró su postura de que el sindicato de profesores no es culpable de la huelga, sino la falta de atención de las autoridades nicolaitas para reparar las violaciones. Estamos decepcionados, la verdad es que insistimos en que el periodo que se abrió desde el 16 de diciembre, si hubiera habido voluntad política y responsabilidad del rector, esto hubiera permitido llegar al 17 de febrero con las violaciones reparadas. El pasado 26 de marzo el SPUM estalló la huelga en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y las autoridades nicolaitas promovieron un incidente de inexistencia de la misma ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la cual resolverá en los próximos días. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.